¿Cómo te quiero así? Me preguntan de ti ¿Cómo puedo vivir? Y no sé qué decir No pueden entender Mi soledad de ayer Mi vida comenzó Cuando te encontré Ahora sé Lo que es la soledad Las sombras tras de mí Y las noches sin fin La noche no Ya no me harás sufrir Porque tú estás Aquí Ya no me harás sufrir La noche no me harás sufrir La noche no me harás sufrir La noche no me harás sufrir Que me amas lo sé Y piensas en mí Mi espíritu por ti Es libre y soy feliz La noche no me harás sufrir La noche no me harás sufrir Como un libro al leer La noche no me harás sufrir Me da pena pensar Que todo morirá Que todo morirá Ahora sé Lo que es la soledad Lo que es la soledad Porque tú estás Aquí No me harás sufrir La noche no me harás sufrir Gracias por ver el video